bienvenido a mi canal yo soy titan del 86 gracias de acompañarme aquí en este canal donde vamos a hacer muchos unboxings y vamos a hacer reviews de las figuras de anime película lo que tenga aquí la vamos a abrir y vamos a platicar del diseño de la caja diseño de la figura las opciones las expresiones todo lo que venga con estas grandes figuras vamos a cubrir de todo y tito de estatuas figuras tarjetas nombrarlo a lo mejor aquí vamos a hacer tener un vídeo acerca de este tema no te olvides de dejar tu like y suscribirte al canal gracias por venir y acompañarme en otra nueva aventura aquí no está tu show hola bienvenidos a mi canal yo soy titan del 86 aquí les presento otra nueva figura de sh figure arts bardock que es el a los que conocen el carácter es el papá de goku y salió en su película ahí donde combatía con intentó combatir con frisa entonces aquí vamos a hacer un unboxing de este carácter especial mirando atrás de la caja enseña los detalles y las posiciones según que esta figura puede hacer más aparte las expresiones aquí tenemos el paquete y ahorita vamos a abrirlo a ver qué viene con esta gran figura vamos a ver la primera y Y ya está. Aquí mirando el Bluster Pack, tiene las tres expresiones. Tiene cuatro manos izquierdas y tres manos izquierdas. Después tiene dos estilos de cabello. Y tiene una bola de fuego. Sacándolo del paquete, tiene un pedacito de plástico aquí para prevenir de que las dos coyunturas no se toquen. Ahorita le vamos a dar su 360. Ahorita vamos a mirar las posiciones que tiene de movimiento. Mirando el movimiento, la mano. Me parece que puede hacer esta posición direccional. Puede menear el brazo para arriba y para abajo. Puede menear el codo hasta un 45. No lo... Parece que de aquí a aquí no se puede rotear. En esta sección aquí. Pero el puño, sí lo puede rotear. Esto es lo más máximo que puede estirar. Y puede menear para arriba. Así. Vamos a hacer otra posición así. La cola se le parece que la tiene un poquito floja. Y la armadura que trae. Se le puede menear hasta este tamaño. Después las piernas. Y cuando va, después así. También el tobillo. Se le puede menear. Después. De aquí. Tiene una moción de aquí. De lado. Se puede. Hacer esto. Entonces parece que si queremos. Esta figura. Si la podemos sentar. Entonces no. Esto es como. A lo que he mirado. Las SH figure. Las figuras. Se pueden menear mucho. Y eso es lo especial de la. De la. De la marca. Donde tiene que tener más posiciones. Para poseer la figura. Entonces. Puede ser. Estirar. Vamos a ver si le podemos quitar al pástico. Entonces. De la. Por detrás. Entonces puede ser de aquí. ¿Si ven? Entonces puede. Con la posición de aquí. Del abdomen. Solo se puede menear. Donde se puede estirar. Aquí parece que ya llega. Su máximo. Si miran. Aquí. Esto es lo máximo. Entonces se puede. Aquí está. Entonces. Si lo queremos. Entonces también esto es lo. Lo máximo que se puede abrir. De pecho. Y después de la. De la cabeza. Se puede. Para arriba. Para abajo. Se puede dar vuelta. Se puede dar vuelta. Se puede ladear. Si me parece que el cuello. Aquí parece que el cuello. Debe tener moción también. A lo mejor no. Y la cola. Nomás está en posición. Si están mirando. La cola no está. Pegada. Entonces es posible. Que la puedas. Rotear también. Si quieres. Pero no. No viene. No viene. Firme. A lo que se mira aquí. Otra cosa. Que también les quiero enseñar. Que encontré más. Más después. Es que la figura. También se le puede. Se oye. Se le puede menear. La mano. Para darles. Este tipo de. De movimiento. Entonces. Aunque no se menea. Del codo. Pero si se puede menear. Del brazo. Pero lo tiene. Un poco limitado. No. No. No es de mucha. Varencia. Otra cosa. Que también les quiero enseñar. Es que. El cuello. Si también. Se le puede menear. Para hacer posiciones. Más dinámicas. Como ven ahí. Entonces. También se le puede. Menear todo. No solamente. Es el cuello. Pero también. Se le. Por debajo. También se puede. Verando las instrucciones. Las tiene muy. Sencillas. No es mucha cosa. Que va aquí. Y después. Otra cosa. Que también vino. Con la. Con la caja. Viene donde se está anunciando. El. El siguiente. Según era. El Frieza. En su primer forma. Y ese. Según. Salió. En mayo. En 2021. Si. Ya sé. Estoy tarde. En estos videos. Aquí lo tengo. En su forma original. Aquí lo. Lo posee. Listo para pelear. A mí. Si. Si tuviera que escoger. Uno de los Saiyans. Favoritos. Debería. Escoger. Bardak. No. No sé por qué. Pero. Este. Fue un carácter. Que me gustó más. De todos los Saiyans. Este sería. Mi. Mi carácter favorito. Aquí está. El gran Saiyan. Bardak. Los Banks. Mirándolos. Se miran. Casi. Adéntico. No más. Que tiene. El gran detalle. En el lado. De la oreja. Aquí lo puse con su expresión de acción. Aquí en esta escena que intenté duplicar. Está intentando bloquear una bola de fuego. Y como han visto muchas veces en la en el anime. Hay veces que lo resbalan mucho. Donde están intentando bloquear la bola de fuego o el ataque. Aquí. Aquí es lo que. Lo que le estoy presentando. Usando la. Las posiciones que la figura deja. Las muñecas tienen buena articulación. Entonces. Le deja mucho para ponerlas en las posiciones correctas. Entonces aquí estoy usando las muñecas con las manos abiertas. Aquí. Aquí también estoy usando el. El hairband. Que le deja usar. Como les enseñé. Tiene dos tipos. Tiene una que se usa con el scout. Y tiene otra que se usa con la oreja. Entonces la que están mirando aquí. Es la que va con la oreja. Aquí lo tengo con la. Con su bola de energía. Aquí esta es como la escena. Cuando se enfrentó con Frieza. Cuando estaba haciendo su. Su bola de energía. Listo para lanzársela. Aquí viene el gran detalle de la cara. Esto en mi opinión es un gran buen detalle. Se los cojo ahí. Ahí se le mira. Donde le dieron. Le dieron forma. A la cicatriz. Y todas las caras. Tienen este. Este gran detalle. Aquí es algo que hicieron muy bueno en esta figura. Aquí está el acercamiento. De todos los rostros que viene con la figura. Y aquí nomás les quiero enfocar. Para que miren. El gran detalle. De la cicatriz. En cada expresión que tiene. También me puse radar. Para que miren el gran detalle. Si están gustando lo que están mirando. Dejen su like. Y no se sube en el suscribirse al canal. Díganme que opinan de este gran detalle. Otra cosa de rentencia. Es que tengan cuidado. Cuando están cambiando la cara. Especialmente con la oreja. Porque la pieza es muy pequeña. Y es fácil de perder. Otra cosa también. Es que esta figura. Tienes que usar el headband que trae Bardock. Sé que es su. Su signature mark. Pero si querías posearlo sin la headband. No se puede. Tienes que usar el headband para todos los detalles. Aquí en esta posición. Lo tengo con el smirk. Y le puse el scouter. Que usaban para leer las energías de los enemigos. Si te gusta lo que estás mirando. Suscríbete a mi canal. Y no te olvides de dejar tu like. Díganme que opinan de esta gran figura. En mi opinión me gusta mucho. Como lo dije antes. Es todo plástico. Tiene unas secciones que son. Como dicen soft plastic. Por ejemplo el cabello, la cara, el headband. Todo es soft plastic. El scouter, la oreja. También era soft plastic. Tiene buena dinámica también la figura. Hiciendo un buen trabajo con esta SH Figure Art. Díganme que opinan de esta figura. Dejen en el comentario. Que opinan también de este carácter. Me gustaría. Sé que hicieron un movie short. Donde lo enseñaron. Lo hicieron a él. Que fuera el de la gran leyenda. Donde lo hicieron. Que fuera Super Saiyan. Peleando con uno de los ancestros de Frieza. Esto es todo lo que tenemos para hoy. Aquí les dejo la otra posición de Bardock. Aquí con la energía de fuego. Listo para lanzarla. A otro de sus enemigos. Le puse la cara que tiene. Más que le puse la que tiene la Smurf. Con el scouter. Aquí díganme que opinan de esta gran figura. Si les gusta lo que acaban de mirar. Dejen no se les olviden de dejar su like. Y suscríbanse también. Como les comenté. Este es uno de mis favoritos carácteres de Dragon Bossy. Gracias y adiós. Nos veremos hasta el próximo video. ¡Gracias!